El equipo está tomando forma, ahorita ya que está más cerca del torneo, estamos empezando a entendernos más y entender más la idea del entrenador y creo que fue un buen partido de preparación. Sí, creo que la competencia genera que el equipo esté mejor, ya que cada quien busca un lugar y solo juega en once y todos estamos aquí para jugar y trabajar y la competencia creo que va a generar un buen ambiente y un mejor equipo. Pues claro, para algo se hicieron los dos torneos, igual siempre buscando el primer gran objetivo que es el del ascenso, pero igual el otro torneo creo que tenemos que competir igual para ser igual un equipo también que pueda lograr algo. Pues bien, en lo físico creo que venimos de un mes ya casi de entrenamientos fuertes que son dentro de la pretemporada de fuerza y todo y creo que vienen las semanas donde nos empecemos a sentir mejor.